Quisiera preguntar, esta edición va a ser la primera obviamente de muchas ediciones que se vienen del impacto en Metro 3, Venezuela. Mi pregunta es, ¿en la siguiente edición se piensa expandir un poco la cantidad de hits, la cantidad de conciertos, para expandir la cantidad de participantes y la predicción de las bandas nacionales? Bueno Guillermo, sí, este es el comienzo, como ya dijeron por acá los muchachos, esta es la primera historia de esto. Esto va a ser anual, ok, el Metal Ball se realiza anualmente. Obviamente ya terminamos nosotros de hacer aquí, termina la final, se van a anunciar ya las inscripciones para el próximo año y se va a hacer la convocatoria. Esperemos, para que pueda suceder de hacer más hits en Venezuela, en nuestro caso, sería la cantidad de bandas que se inscriban. Obviamente en Colombia con 140 bandas inscritas no pueden ser un solo día, tienen que hacer varios. Igual que en Ecuador, de 145 bandas inscritas, o sea, es demasiado. Entonces, aquí en Venezuela, 26 bandas inscritas, escogimos 10, se hizo una selección, con un jurado también planificador, y de todos los países. Y bueno, esperamos que el otro año se inscriben más, hacemos más batallas. La idea de este año es que íbamos a hacer dos, pero decidimos unir a uno solo por cuestión de costo, cuestión de dinámica, cuestión de espacio, y todo esto, y van a ser dos días, cinco y cinco, pero bueno, lo pudimos hacer un solo día. Lo estamos haciendo, como repito, con la mayor calidad posible dentro de nuestras posibilidades, y gracias al apoyo a todas las marcas, a todos los sponsors que se han sumado, de verdad han sido muy importantes, cada uno de ellos aportando gran parte de lo que podamos, para la base, proyectar este evento a nivel nacional e internacional. El Backend Metal Battle se celebrará el próximo 29 de octubre en el Centro Cultural de Arte Moderno, así que no se lo pierdan, nos vemos ahí. Backlife te invita.